Con 10 años de creado, el proyecto Sendas, asociado a la Oficina del Conservador de la Ciudad de Cienfuegos, cuenta con la participación de varios investigadores que potencian la historia local desde el patrimonio material e inmaterial. El proyecto Sendas, que nace en el 2013 y que en este verano cumple 10 años, arriba de sus 10 años, pues ha sido un proyecto que nace en la Oficina del Conservador de la Ciudad y se realiza con el fin de socializar las investigaciones de los diferentes especialistas de esta oficina y se diseña una serie de recorridos temáticos que han dado la posibilidad que el público pueda conocer la historia patrimonial que en sí arrancaba uno de estos lugares a los que hemos estado convocando a la población. Lo hemos diseñado para recorridos dentro de la ciudad como recorridos fuera del centro histórico. Por ello, la familia Cienfueguera siempre opta por aquellas que al final, como propuesta, en el que las personas pueden visualizar. Un ejemplo, la fortaleza Nuestra Señora de Los Ángeles de Jagua se hace acompañar del niño y esta fortaleza que encierra leyendas tan interesantes como la Dama Azul, pues entonces el público siempre pide que repitamos estas sendas de verano, que vayamos a la fortaleza, pero que también revivamos la senda del Batey La Soledad y el Jardín Botánico. Pero dentro de la ciudad también, en la medida que vamos renovando cada una de las investigaciones, aparecen recorridos temáticos como son la presencia catalana en Cienfuegos, que la conduce el especialista Adrián Millán. Y comenzamos en el Muelles Real, llegamos hasta el Palacio Ferrer, donde nos nutrimos de esa presencia catalana. Tenemos previsto realizar en el mes de agosto una senda en la que vamos a unir el Palacio García de la Noceda con el Palacio Ferrer. Interesantísimo porque son dos momentos de la historia en el que realmente, cuando hablamos de palacio, siempre vamos a tener la dicha de disfrutar de dos joyas arquitectónicas. Pienso que va a ser un atractivo en este verano y precisamente en el mes de agosto. De esta manera, el proyecto se convierte en una oportunidad para socializar no solo el patrimonio arquitectónico declarado por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad en 2005, sino también para resaltar las características que como Cienfuegueros no se identifican del resto del país. ¡Gracias!